Hoy tengo una cita romántica con Ken, pero no sé qué ponerme. Voy a ver qué tengo. A ver, a ver, ese no, no sé, parece que hace bastante frío, pero ese sí, ese me gusta. Hola, Ana, mira, ¿qué tal te parece este vestido? Sí, a mí me parece muy mono. Sí, 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 yo creo que para una cita romántica está perfecto. Uy, ¿a dónde me invitará hoy mi Ken? ¿Estás lista, Barbie? Sí, sí, estoy lista. No, esta falda es demasiado corta, así no voy a la cita. Sí, sí, tenemos que elegirte otra cosa. A ver, no sé, ¿qué tal te parece este? ¡Oh, este vestidito me parece fenomenal! Ahora solamente me queda elegir los zapatos. Mmm, estos no. A ver, a ver. ¡Oh, estos de color rosa! ¡Uy, Barbie! Si vas vestida de esta manera, creo que Ken te invitará al restaurante carísimo. ¡Uy, mi falda! ¡Oh, mi falda! ¡Oh, mi falda! ¡Oh, mi falda! ¡No, eso es horrible! Hay que cambiarte los zapatos. Mejor te elijo unos yo, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Necesitamos algunos zapatos planos, ¿no? A ver, tenemos estos. ¿Qué tal te parecen? Estas bailarinas. Con estas bailarinas quedará bien, mmm, este vestido. ¡Uy, Barbie! Así te ves fenomenal. Solamente nos queda arreglarte un poco el pelo. Uy, espero que todo pase genial hoy. Porque yo la verdad es que estoy un poco nerviosa. Con estas citas nunca se sabe cómo termina al final. Uy, que siempre me pongo tan nerviosa. No pasa nada, Barbie. Todo irá bien. Normalmente, solamente todo está en nuestra cabeza. Pero después ya todo va bien. Bien. Entonces, así, mira. ¿Está bien? Hola, Barbie. ¿Estás lista? Sí, sí. Ya estoy preparada. ¿Y a dónde vamos a ir hoy? Vamos al cine. ¿Al cine? Vale. Vamos al cine. Perfecto. Venga, vamos. ¡Hasta luego, chicos! ¡Que lo paséis bien! ¿Y tú? ¿Tardas mucho en elegir la ropa para salir de casa? ¿Eh? ¡Que yo un montón! Venga, suscríbete al canal, pon un like y nos vemos. ¡Chao! Barbie, ¿todavía estás ahí en el sofá? Venga, vamos a pasear. Uy, que me da pereza. No quiero. ¿Pero qué te pasa, Barbie? Normalmente te encanta dar paseos. A ver, ¿no estás enferma, no? No sé. Parece que no tiene fiebre. ¿Y qué tal el pulso? No. ¿Está bien? Barbie, ¿qué te pasa? No. Yo estoy bien. Lo que pasa es que ya me aburro mucho del invierno. Todo este frío... Yo sé cómo ayudarte. Primero tenemos que arreglar tu casa porque está reventada, ¿eh? Venga, cambiamos un poco de cosas y así te sentirás mucho mejor. A ver, ayúdame. Mira, la mesita la ponemos así. Pero Barbie, tanta ropa. Venga, hay que ponerlo todo en las perchas. Y en el armario. Así. ¿Me ayudas? Venga. Voy, voy. Y ahora vamos a mover los muebles. A ver, el ordenador. Por aquí en la mesa. A ver, todos los bolsos hay que ponerlos en algún lugar. Que Barbie los tienes muchísimo, ¿eh? Por favor. A ver, estos los arreglamos, ¿sí? Por aquí. Y, por favor, el sofá. En este lugar arreglamos todo. Esto con toda la ropa. Y la mesita. Ya. Uy, ¿sabes? Esta alfombra ya está bastante sucia, ¿ves? Yo la cambiaría, la verdad. Sí, la verdad es que esta alfombra ya está bastante sucia y un poco lúgubre, ¿no? Para el invierno mejor poner algunas alfombras más llamativas, de colores. A ver, esta, pues, la tiramos. Y justo yo tengo una alfombra de colores. Mira. ¡Guau! ¡Perfecto! Esta alfombra sí que me encanta. Uy, y estas cosas, mejor las ponemos en el armario. Barbie, ¿sabes? Esta ropa parece cómoda, pero es tan ancha y vieja. Creo que sería mejor que la cambiaras. Sí, con mucho gusto. A ver, ¿cuál te elegimos? Algo más así. Mira, este sí que es perfecto para el invierno. Wow, así estás mucho mejor, ¿eh? Pero lo que tienes en la cabeza, eso, no es nada bueno. A ver, vamos a quitártelo. Así, mira, que tienes el pelo tan bonito. Uy, ahora. Sí, así. Te peinamos. Y ahora te hacemos un peinado muy especial. Barbie, créeme, así estás mucho mejor que antes. Vaya, qué guapa estoy. Ya con este invierno se me ha olvidado lo que es estar de guapa. Y ahora, ya no estás de mal humor, ¿no? Ahora no, ahora estoy perfecta. Venga, ahora tengo muchas ganas de salir a la calle, como estoy tan guapa. ¡Vamos! Y para que no tengas frío, como estamos en invierno, aquí tienes un abrigo. Toma. ¡Ay, muchísimas gracias, Ana! Así estoy súper bien. Venga, vamos a salir. Y tú, ¿qué haces para no estar de mal humor durante el invierno? ¿Eh? Escríbelo en los comentarios, pon un like y suscríbete al canal. Y nos vemos. ¡Chao! Hoy, ahora tengo que elegir el regalo para Ken para su cumpleaños. Pero primero tengo que revisar las cosas que ya tiene para no regalarle lo que tiene ya. A ver, la ropa que tiene. Tenía pensado regalarle una camisa, pero camisa ya tiene. ¿Qué tiene? Pues un gorro, no sé, ya tiene uno y es bastante nuevo. Las botas, sí tiene botas, tiene zapatos. Y zapatillas de deporte, tiene casi de todo, ¿eh? ¡Uf! Parece que Miquel tiene de todo. Hola, Barbie, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy eligiendo el regalo para Ken, porque hoy es su cumpleaños. Pues yo creo que la mejor manera para elegir algo es ir a la tienda y ver lo que hay, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Es una buena idea! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, Barbie! ¡Cuántas cosas tenemos aquí en la tienda! Aquí seguro que elegiremos algo para Ken. ¡Uy! ¡Qué peine más bonito! ¡Ese me encanta! Yo creo que Ken puede necesitarlo, que ya tiene ahora el pelo bastante largo. ¡Oh! ¡Este espejo! El espejo me parece fenomenal. Que cuando estamos por la mañana en los baños, siempre estamos los dos juntos cerca de un espejo. Y, pues, no estaría mal comprar uno más. ¡Oh! ¡Oh! ¡El secador de pelo! ¡Justo hace unos días, se nos ha roto nuestro secador! Sería un buen regalo, ¿no? Barbie, ¿no te parece que estos regalos valen más para una chica como tú y no para un chico como Ken? ¿Mm? ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué has dicho? ¡Ah! ¡No sé! ¡Estos regalos! ¡Pues para Ken también están bien! ¿Y tu novio tiene ordenador? Que mira, aquí hay unos variantes muy buenos. A ver, a ver... Este de color rosa me parece demasiado de chica. ¡No! Este es demasiado pequeño. ¿Para qué un ordenador tan pequeño? A ver... ¡Uy! ¡Ese me parece muy bueno! A ver, a ver... ¡Sí! ¡De buen sistema! ¿Cómo funciona? ¿Cómo brilla? ¡Ah! ¡Vale! Creo que me llevo este... Este ordenador vale un mil. ¿Puedo pagar con tarjeta? Gracias por la ayuda, Ana. Ahora ya voy a ir a casa para regalarle su nuevo ordenador. ¡Hola, Barbie! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ken! Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿No me ha pasado algo? ¡Ehm! ¿Te has cortado el pelo? ¡No! ¡Mira mejor! ¡Mmm! ¡Guau! ¿Pero qué es? Es el último modelo del portátil que me encanta. ¡Guau! ¡Guau! ¿En serio? ¿Y de quién es este? ¡Este portátil es para ti, tontico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡De nada, cariño! ¡Este es para ti! ¡Venga! ¡Ahora puedes jugar en algo! ¡Qué guay! ¡Gracias, Barbie! ¿Y tú? ¿Qué normalmente regalas a tus amigos? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y pon un like. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!